Gracias, es para mí un altísimo honor presentar al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la República de Colombia. El doctor Alejandro Ordóñez es natural de Bucaramanga, Santander, es abogado y jurista, egresado de la Universidad Santo Tomás, Derecho y Ciencia Política, inició la vida pública como concejal de su ciudad natal, ha ocupado diversos cargos judiciales como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y presidente del Consejo de Estado de Colombia. Ha tenido una larga trayectoria en las universidades Santo Tomás de Bucaramanga y Bogotá, donde ha sido catedrático en Derecho, director de su centro de investigaciones sociocurídicas, además ha sido docente en las más prestigiosas universidades colombianas e internacionales. Ha sido elegido por el Senado de Colombia como Procurador General de la Nación para el periodo 2009-2013 y fue reelegido para el periodo 2013-2017. Es para nosotros un gran gusto tenerlo entre nosotros y poder compartir con este auditorio su disertación sobre los temas de la garantía de los derechos de los mayores en nuestro país. Muchísimas gracias, señor. Doctora Gina Magnolia, señoras y señores. Muchas veces, cuando me ha correspondido como Procurador General de los Colombianos, tocar temas bien disímiles como estos de la Seguridad Social, pero en otras materias igualmente. Muchas personas me interrogan sobre la Procuraduría en Colombia. ¿Por qué realmente, tal como está diseñada la Procuraduría en Colombia, pues no se encuentra una institución similar en el derecho comparado? La mayoría de los países, cuando se habla de Procuraduría, pues el diseño constitucional de ella hace referencia a la investigación de la Comisión de Delitos y hace referencia al derecho penal. Entonces, que un Procurador esté hablando sobre políticas públicas y sobre evaluación de la gestión de políticas públicas, o sobre aspectos de infancia o de niñez o de familia, o sobre aspectos ambientales, de temas agrarios, o sobre temas electorales, o sobre temas de modificaciones constitucionales en materia del diseño del Estado, para muchos resulta, no es comprensible que alguien que dentro de su esquema, dijéramos, constitucional, de acuerdo al país donde viva, o de donde sea, dijéramos, esté tocando temas aparentemente carentes del ejercicio de sus competencias. Entonces, yo quisiera destinar unos cuatro minutos a explicarles lo que es la Procuraduría en Colombia. La Procuraduría es de las instituciones más antiguas de nuestro país, tiene 185 años de existencia. Fue creada por el libertador Simón Bolívar en la Constitución del 30. Él quiso, tenía la idea en su cabeza, del aerópago, y quiso que ésta tuviese una función, dijéramos, esencial, la defensa de las costumbres públicas. Así quiso Bolívar en la Constitución del 30, así diseñó la Procuraduría en el 30. Y a medida que se han suscitado las modificaciones constitucionales, las crisis políticas, los cambios institucionales, pues la encontramos hoy, tal como la fortaleció, porque la Procuraduría fue vigorizada en la Constitución del 91. Y rápidamente, la Procuraduría es quien representa a la sociedad, tiene una doble naturaleza, es bicéfala, así como el águila de los Austria. Es parte del Estado, pero no es del gobierno, pero no es parte del gobierno. Es sociedad y es Estado, representa a la sociedad. Le corresponde la promoción, la defensa, y hacer efectivo los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico. Voy a subrayar esta parte, promoción y efectividad de derechos humanos. Igualmente, es quien le corresponde a la defensa de las garantías constitucionales, quien le corresponde defender la Constitución, la ley, las decisiones judiciales, los actos administrativos. Le corresponde la defensa del patrimonio público y es la máxima autoridad disciplinaria. La Procuraduría tiene, dijéramos, ejerce el control disciplinario sobre más de dos millones de funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos, sin importar el rango, excepto el presidente y los jueces. De resto, ministros, embajadores, generales, gobernadores, alcaldes, congresistas, porteros y secretarias. Le corresponde disciplinarlos y puede desde amonestarlos hasta destituirlos y colocándoles inhabilidades para el ejercicio de la función pública. Y para cumplir todas las competencias tiene una misión preventiva, una misión de intervención judicial, y una función disciplinaria. En cuanto a la intervención judicial, bueno, intervienen todos los procesos, pero para garantizar el digno proceso, el derecho a la defensa y el patrimonio público. En los procesos civiles, laborales, constitucionos, administrativos. Ante la Corte Constitucional interviene en representación de las sociedades, en los procesos de control de constitucionalidad, de las normas legales e incluso de los actos modificatorios de la Constitución. tiene iniciativa legislativa, puede presentar proyectos de ley en lo de su competencia, pero igualmente tiene una función disciplinaria, se la referí, y una función preventiva, que es la que me permite hablar de estos temas. Una función preventiva, recuerda el deber a la administración antes de que ésta actúe, recuerda el marco constitucional, el marco legal, no puede administrar ni coadministrar, desde luego que no, pero señalar a deber de tir los derechos que se pueden presentar en el diseño de las políticas públicas, donde podrían verse afectados los derechos y las garantías constitucionales y los derechos fundamentales. Y tiene una gran capacidad articuladora del Estado, una de las grandes debilidades de los Estados en Hispanoamérica o Iberoamérica o definitivamente la desarticulación de los órganos públicos. La Procuraduría tiene esa función articuladora. Si hay algo que deslegitima nuestro ordenamiento jurídico y que pone en riesgo el sistema jurídico y nuestro sistema político, es la ineficiencia de las políticas públicas, donde los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos resultan afectados. Y precisamente el Procurador advierte y encuentra que esa ineficiencia podría estar afectando los derechos de los ciudadanos y entonces acude al órgano para hacer las observaciones y lograr remover los obstáculos que están impidiendo el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos. Por eso puede evaluar las políticas públicas, evaluar la gestión pública y por eso la Procuraduría tiene cuestiones de seguridad social, de salud, de pensiones agrarios, ambientales, de familia, en fin. Tiene más de cuatro mil y tantos funcionarios públicos, pero también dentro de su estructura está la Defensoría del Pueblo y las personerías. Un ejemplo, simplemente termino ya aquí la explicación porque se me hace que es fundamental para que entiendan por qué un Procurador está hablando de estos temas, porque de pronto en sus países el Procurador es quien persigue el delito. Un ejemplo, miren, ¿por qué estoy yo aquí en España? ¿por cuál es la justificación? Es que Colombia firmó en el año 2005 por el Reino de España un convenio en materia de seguridad social para que los colombianos tuvieron que salir de Colombia y que hoy viven y que han vivido en España durante varios años puedan beneficiarse de la pensión de jubilación. Muchos de ellos cuando salieron de Colombia no tenían los requisitos para beneficiarse de la pensión de jubilación pero tenían semanas cotizadas y llegaban llegaron aquí a España y cotizaron a la seguridad social pero antes del convenio no podía haber compatibilidad se perdían las semanas que hubieran trabajado en Colombia a raíz del convenio no se pueden sumar los tiempos bueno yo no tengo que explicar porque el auditorio es bastante calificado y saben de qué se trata este convenio desde 2005 pues bueno el desgrado administrativo de nuestro país es como determinado y hagan cuenta el primer día de la creación bueno exagero un poco pero yo exagero con efectos pedagógicos para que entienda no es tanto porque de pronto me van a criticar y usted va no bueno es hay ineficiencia hay alta dosis de ineficiencia entonces desde luego muchos colombianos acuden con fundamento del año 2006 porque eso surgió fue aprobado fue sancionado se se expidió la ley hubo control de constitucionalidad muchos colombianos han acudido cerca de cuatro mil poquito menos cuatro mil colombianos han acudido para beneficiar desde el convenio y muchos de ellos encuentran que los la morosidad dijéramos desesperante de los procedimientos y de la tramitología administrativa que hace imposible que hace posible para el adulto mayor beneficiarse a tiempo de sus derechos pensionales después de haber entregado su vida a la actividad laboral en muchos casos esos derechos los están reconociendo y los que vienen a beneficiarse de las mesadas pues son sus herederos entonces de las cuatro mil y tantas personas que han solicitado habían más de mil setecientas solicitudes que no obstante haber pasado tres, cuatro y hasta cinco años no se sabía que había pasado con su derecho con la decisión que ayer nos guantíen nos reuníamos con las autoridades de la seguridad social española y nos decían hay un promedio yo creo que de pronto se quedaron cortos de ochocientas setenta días para definir si tiene los requisitos necesarios entonces la propiedad se interesó porque fueron muchas las quejas que se le plantearon de colombianos en España y nos fuimos a en primera instancia a la autoridad que es el enlace que es el Ministerio de Seguridad Social y a convenciones y encontramos una base de datos pero el primer gran inconveniente no había direcciones usted nos correspondió en ejercicio esas competencias que les refería anteriormente en los aspectos preventivos pues individualizar cada uno de los casos completar los datos y encontramos cerca de mil quinientas solicitudes sin trámite y otras que se habían tramitado y estaban decididas pero que no se habían notificado porque el Ministerio no notificaba porque no le no era su competencia y la Cancillería tampoco notificaba porque tampoco era su competencia y el afectado era en particular entonces nos corresponde por correspondió intervenir nos reunimos aquí nos hemos reunido en estos cuatro días con no sé ¿cuántos colombianos de la señora Margarita? más de quinientos en Madrid y Barcelona y trajimos ¿cuántas resoluciones? quinientas sesenta resoluciones y varias de ellas eran reconociendo la sección de jubilación pero eso es lo que hace la Procuraduría y así es en seguridad social en muchos aspectos en materia ambientales agraria es una especie de ¿de qué? de sombra del Estado para ejercer control y vigilancia y eso a quien está ejerciendo la Procuraduría le causa no pocos problemas porque el control a veces no es bienvenido sobre todo cuando hay temas de ineficiencia administrativa de hecho esas puntualizaciones paso a desarrollar el tema entre muchas de sus funciones está la de proteger los derechos humanos defender los intereses de la sociedad impulsar impulsar las políticas públicas hacer control de gestión y vigilancia superior para que los diferentes estamentos cumplan con la constitución la ley y los fallos judiciales en tal sentido la Procuraduría ha venido trabajando en los últimos años independientemente o con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para que la política nacional del adulto mayor en Colombia y la situación de envejecimiento poblacional a que nos enfrentamos sean parte de las prioridades del Estado ¿por qué tenemos una buena digamos andamiaje legislativo pero muchas veces no basta con la ley me interesa que se cumpla la ley me interesa que se diseñen las políticas públicas fundadas en ella y ahí es donde entramos nosotros para recordarla para evaluarla y para hacer la efectividad por eso yo le subrayé que una de las funciones esenciales muestras era la no es entre la promoción la protección sino la efectividad hacer efectivos los derechos a que nos sean parte de las prioridades del Estado y agendas de los gobiernos con el fin de que se expidan normas diseñen fortalezcan y desarrollan programas y planes que mejoren y protegen la calidad de vida de los adultos mayores en Colombia la situación actual de su población en nuestro país es la siguiente nuestro país tiene más de 47 millones de habitantes de los cuales más del 10% son personas mayores de 60 años la población femenina mayor de 60 años a 2015 crece en más altas proporciones que la población masculina de las mismas edades y tiene más desprotección el envejecimiento es una realidad evidente en Colombia según la CEPAL los más grandes porcentajes de hombres y mujeres mayores de 60 años en América Latina sin ingresos propios se concentran en Colombia siendo un poco más del 40% de las mujeres adultas mayores y más del 25% de los hombres adultos mayores los estudios evidencian una exigua cobertura en pensiones sobre todo para las mujeres en Colombia solo tenemos un millón seiscientos mil pensionados de todos los regímenes y debería haber por lo menos cinco millones las altas tasas de informalidad y desempleo no han permitido avanzar en el número de pensionados las tasas de informalidad laboral son cercanas al 60% de los cuales el 30% de las personas mayores trabajan en la informalidad alrededor del 50% de las personas mayores han cursado la primaria y el 20% es analfabeta Colombia Colombia vive un proceso de transición demográfica pleno debido a la disminución de la fecundidad descenso de la mortalidad y de las migraciones la fecundidad pasó de siete hijos por mujer en la década del 60 a 2.5 hijos por mujer en 2010 la esperanza de vida al nacer en 1950 era cercana a los 48 años y pasó en el 2010 a los 74 y 20 años más después de los 60 años nuestro país tiene una población desplazada por la violencia de más de 4 millones de habitantes con un componente muy importante de niños mujeres y personas mayores las personas desplazadas equivalen al 8% de la población colombiana según el Departamento Nacional de Estadística Dani se prevé que para los 2050 la población mayor de 60 años será superior al 20% ante estas circunstancias estructurales y coyunturales los diferentes gobiernos han desarrollado programas y planes que antes de la Constitución del 91 que se consideraban como beneficencia y hoy día no hay duda que la población adulta mayor de tercera edad y con otras denominaciones son sujetos de derechos se destacan los siguientes antecedentes internacionales y normativos a partir de los cuales Colombia ha planteado lineamientos de política para atención del envejecimiento y a la vez de la población colombiana simplemente lo voy a mencionar rápidamente porque ustedes bien lo conocen la declaración de los derechos de vejez el plan de acción internacional sobre envejecimiento en 1991 los principios de las Naciones Unidas para las personas de edad en 1992 la proclamación sobre el envejecimiento en el cual se estableció la orientación general para seguir aplicando el plan de acción y se proclamó y se proclamó el año 99 como año internacional de las personas de edad en 1999 el marco de políticas para una sociedad para todas las edades y el programa de investigación para el envejecimiento del siglo XXI al año siguiente por recomendación del Consejo Económico y Social de la Asamblea General decidió convocar la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento para abril del 2002 en la ciudad de Madrid en dicho evento los países adoptaron el Plan Internacional de Acción 2002 el cual presenta la tendencia del envejecimiento global como el reto de los estados contemporáneos en cuanto a la evolución nacional contamos igualmente con la siguiente normatividad esa es la que ustedes no conocen los principios internacionales y las normas internacionales ustedes la conocen perfectamente en cuanto a la evolución nacional contamos inicialmente con la siguiente normatividad la ley 29 del 75 facultó al gobierno nacional para establecer la protección a la ancianidad y se creó el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida se expidió en consecuencia el decreto 2011 de 1976 que organizó la protección nacional a la ancianidad y en 1979 el Ministerio de Salud a través de la sección de geriatría comenzó a preparar el primer plan de atención integral de la tercera edad en Colombia 1986 1990 dirigido a las personas mayores de 55 años el plan establecía que una política en beneficio de la población de la tercera edad debía estar fundamentada en la participación activa del viejo colombiano en el desarrollo social económico y político del país definió estrategias de implantación a corto y mediano plazo involucrando a los municipios organizaciones oficiales y privadas y a la misma comunidad priorizó su atención en tres grupos con características y necesidades diferentes no institucionalizadas y no cubiertos por seguridad social institucionalizados e indigentes que vivían en la calle y en la calidad pública se expidió la ley 48 del 86 que autorizó la emisión de una estampilla por construcción y dotación y funcionamiento de los centros del bienestar del anciano en la nueva constitución del 91 los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional constituyen un nuevo marco legal para los derechos humanos en nuestro país solo a partir de 1990 se habla de los derechos humanos de las personas mayores expresado en otros países a través de desarrollos normativos las personas mayores se constituyen en sujetos especiales de derechos el artículo 46 de la constitución colombiana estableció que el estado la sociedad y la familia deben concurrir para la protección y la asistencia de las personas de tercera edad y promover su integración a la vida activa y comunitaria por otra parte se determinó que el estado les garantizará a las personas de la tercera edad los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia esas normas esa norma constitucional ha tenido los siguientes desarrollos legislativos en primer lugar la ley 100 del 93 se crea el nuevo sistema de seguridad social integral que implica la seguridad social en salud pensiones y riesgos laborales en el caso de las personas mayores se establece el programa de auxilios para ancianos indigentes posteriormente mediante el decreto 731 del 95 se crea la comisión tripartita de concertación para el desarrollo de programas para la tercera edad se determina su composición y se asignan funciones de igual forma se expide el decreto 36 del 98 para la política pre-retiro el cual promueve inclusión dentro de los programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de carácter nacional y el sector privado por el componente de preparación para su jubilación como política pública el gobierno nacional en 1995 puso a consideración del consejo nacional de política económica y social los alineamientos de la política relativa a la atención al envejecimiento y a la vejez de la población colombiana y en especial de las necesidades de las personas mayores según lo haya expuesto en Colombia es necesario empezar a desarrollar un sistema institucional de atención a las personas mayores que les permite enfrentar los cambios sociales y económicos mediante la ley 687 de 2001 se modificó la ley 48 del 86 y se creó la estampilla para los centros de bienestar del anciano posteriormente se expide la ley 1091 del año 2006 por medio del cual se reconoce el colombiano y la colombiana de oro se entiende por colombiana o colombiana de oro el colombiano mayor de 65 años igualmente se expide la ley 1171 por medio de la cual se establecen unos beneficios para las personas adultas mayores esta ley concede a los colombianos y extranjeros mayores de 62 años clasificados en los niveles únicos del sistema de identificación de beneficiarios del CISBEN beneficios para garantizar sus derechos a la educación a la recreación a la salud tarifa preferencial en transporte y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida los desarrollos normativos más relevantes después de la constitución del 91 se han dado a partir del año 2001 y en diciembre del 2007 el gobierno nacional profirió la política nacional de envejecimiento y vejez en el cual se expresa el compromiso del estado para propiciar que las personas mayores de hoy y del futuro alcancen una vejez digna saludable e integrada dentro del marco de la promoción la prevención y la restitución de los derechos humanos la ley 1251 del 27 de diciembre de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección promoción y defensa de los derechos a los adultos mayores busca proteger promover restablecer y defender sus derechos orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento igualmente la ley 1276 de 2009 establece nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros de vida y se han proferido otras normas tendientes a la protección del adulto mayor y aquí sobre todo al reconocimiento de sus derechos y a la efectividad de estos la ley 315 que no me voy a tener a explicar la ley 789 del 2002 el acto legislativo mediante el cual se modifica la constitución la ley 1448 del 2011 en fin a su turno la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de esas competencias que le referí inicialmente a expedidos circulares en defensa de los derechos de los adultos mayores beneficiarios de la política pública los planes programas y proyectos de atención integral ha solicitado a los diferentes ministerios de salud y protección social frente a las acciones adelantadas para reglamentar las leyes e implementar la política nacional de envejecimiento y vejez ha hecho reiteradas solicitudes a otras entidades para que adelanten todas las acciones de su competencia para implementar la política nacional de envejecimiento y vejez se ha solicitado a más de 12 entidades públicas informar las gestiones adelantadas durante los dos últimos años en desarrollo de la política nacional de envejecimiento y vejez se les requirió a cada entidad para implementar lo que les corresponde entre ellas al ministerio de educación al ministerio del transporte a los ministerios de tecnología de cultura de vivienda de agricultura de trabajo del interior de hacienda de comercio de industria del departamento nacional de planeación y el departamento nacional de estadística es decir estamos vigilantes para lograr que los compromisos derivados de la ley los derechos que devienen a propósito de maltrato físico recordemos que el próximo 15 de junio es el día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez en Colombia el ente rector de esa política es el ministerio de salud y protección social pero consideramos que se debe avanzar en la creación de instituciones que den un mayor soporte apoyo y viabilidad a esta población como los ejemplos de incerso o el seapat por citar dos instituciones españolas otro de los retos es eliminar las grandes barreras de desigualdad desempleo informalidad de educación que necesariamente afectan a los mayores a la Procuraduría General de la Nación le asiste el deber de seguir trabajando por garantizar sus derechos y porque existan políticas públicas efectivas e incluyentes para toda la sociedad con énfasis en sujetos de especial protección muchas gracias